Estaba yo pensando en lo que hablábamos el viernes Y no puedo entender cómo hemos llegado a esto Lo que pasó, qué pasó, qué pasó, lo que pasó Y no crees que al menos deberíamos hablarlo Pero es que eres tan borde que algunas veces me das asco Y va a ser peor, qué pasó, qué pasó Va a ser peor, qué pasó, qué pasó Explotó mi mundo, todo se hizo negro alrededor Pues si de repente explotó en 220 220